Agua dulce, agua clara, agua Gota sobre mi espalda, besos Si llueve la lluvia, como llueve en mis ojos Cuando paso y veo, donde había agua Donde había río, un nicho de piedras Agua dulce, agua clara, agua Gota sobre mi espalda, besos Quiero hacerle una oda larga Que estrese todo lo que mi corazón siente Retrovirió muriendo y eso no hay cuenta Viene pasando desde hace tiempo El problema es que hay gente que solo vive su momento Saqueadores permanentes de este nuestro planeta Y yo solo quiero decirte Agua, gota sobre mi espalda, besos Si llueve la lluvia, como llueve en mis ojos Cuando paso y veo, donde había río, donde había agua Y yo solo recuerdo Y yo solo recuerdo Y yo solo recuerdo Si llueve la lluvia, como llueve la lluvia Si llueve la lluvia Y yo solo recuerdo